El doctor Gabriel Pérez Corona envió salud, que hoy lo movemos al miércoles. Gabriel, una disculpa y gracias por haber aceptado el cambio, porque ayer sí estuvimos con mucha gente por aquí. Pero qué felicidad, es para bien. Qué bueno que se pueda, pero hoy entramos a los temas de salud. Sí, y vamos a hablar de varones, vamos a hablar de esterilidad masculina, que mira que no creas que es tan lejana el problema, el problema es que hay casas, hay familias donde pareciera no haber esperanza, pareciera no haber solución. Y el tener un hijo, bueno, los que los tenemos, la mayoría de las veces lo pasamos como por del lado, porque se hace algo natural que llega con el tiempo, llega a la conformación de la pareja y designación. Y pareciera como que es algo que ya viene en el contenido del quehacer de un hogar. La normalidad. Pero no es así, no es así. ¿Cuál es el porcentaje que se conoce? Mira, no es, en algunos lugares es tan alto como un 30%, por ejemplo. Hay quienes se hereda esta circunstancia. Y o, por ejemplo, también padres de segundo hogar que se ha hecho ya una vasectomía, es decir, cortar el circuito para no tener bebés, porque pues ya caducaste en su momento tu paternidad, ha sido satisfecha, pero vuelves a reencontrar una nueva pareja, un nuevo proyecto de vida y quieres ser padre de nueva cueta. Es reversible la operación, ¿no? Es reversible, aunque aquí, por ejemplo, te puedo decir que hasta esta vasectomía lograda a los siete años, comienza después de los siete años, es lo que quiero decir, a disminuir las posibilidades de éxito en una reconexión de estos túbulos deferentes, que así se llaman. Quiero pensar entonces que cuando reinicias una nueva vida, que con otra nueva pareja y quieres ser papá, aquí es en donde te puedes enfrentar a que probablemente a un reconectado, tu porcentaje después de nueve, diez, once años baja hasta un quince o un cinco por ciento. En los casos humanos en los que no hay ni vasectomía ni nada, la esterilidad se tiene, algunos estudios que hablen de su origen, de sus causas, ¿por qué se produce esterilidad masculina? Mucho puede ser autoinmune, esta es una de las circunstancias, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que hay algo que se llama primario, que no tiene causa, que no sabes por qué, si has estado expuesto, por ejemplo, a órganos fosforados, puedes estar expuesto a cosas en el medio ambiente. Podemos hablar de eso con el tema del dengue y la fumigación. Así es. Los órganos fosforados. Esto te puede llevar, por ejemplo, a una esterilidad, te puede llevar por ejercería secundaria, el uso de los celulares, esto que hemos dicho, que te baja las cuentas espermáticas trayendo los celulares en la bolsa. Y entonces aquí… ¿Está comprobado? Sí, claro, te bajan las cuentas… ¿Por la radiación? ¿Ya se sacó usted el celular? Sí, señor, no voy a ser. Pero entonces, estas pilas… ¿Hay estudios médicos? ¿Hay estudios médicos, sí? Que estas pilas… Aquí hay varios sacándose el celular de la bolsa. Sí, sí, cuidado. Entonces, si esta radiofrecuencia, que finalmente es un impulso eléctrico, interviene en el hacer los espermatozoides y o en la maduración y o en la calidad. Entonces, aquí hay estos nombres que son muy raros, pero los bajamos muy sencillito. Cuando, por ejemplo… Con liguas, penoso, esperma. Así es, pareciera a trabalenguas. Esto quiere decir que en el número hay disminución de la cantidad de espermatozoides. Es decir, ese batallón que ingresa de aproximadamente incluso hasta 12 millones en una eyaculación hacia la vagina y que se estacionan todos frente al cervix de la mujer y dicen en sus marcas, listos, fuera. Aquí pueden, en esta carrera, no tener todos los mismos tenis para ganar esa carrera de los 100 metros. Entonces, esos tendrían un enlentecimiento en la llegada a su objetivo final y a su meta. Otros, por ejemplo, pudieran en el cuerpo no tener la misma capacidad de desdoblar la velocidad. Otros, por ejemplo, no tendrían las características de la cabeza y el cuerpo de llegar a fertilizar. ¿Puede haber exámenes previos? O sea, ¿qué había? Sí, claro. Se hace una cuenta de espermatozoides y se analiza la calidad de los espermatozoides. Pero, desafortunadamente, no tenemos una cultura de paternidad y de hacerte revisar como varón y con esto ofrecer, por ejemplo, el mejor semen, de semen semilla, que finalmente es una semilla para fertilizar y tener un hijo. Entonces, no tenemos esta posibilidad aún dentro de nuestra cultura, insisto, para ver si estás en el mejor de los momentos. Ahora, el adolescente, que somos nosotros líder en embarazos en El Bajío y en León, Guanajuato, de madres adolescentes embarazadas. Sí, bueno, pues... Existe esta parte, existe la contraparte de todos los varones jóvenes y o adolescentes que no hemos todavía ni siquiera planeado tener un hijo. Es decir, que estamos siendo padres de manera desorganizada, desordenada y que nunca tenemos en cuenta que habría que revisar primero y manifestar las condiciones para mejorar con aminoácidos, con hormonas, la calidad de espermatozoides, para ofrecer tener la mejor semilla y así tener a los mejores hijos en estructura de esperma. ¿Tiene que ver también con eso? Tiene que ver con eso, porque entonces... Que un hijo sea sano también requiere... Claro, que tengas tu mejor aportación, tu mejor código genético, que tú tengas la mayoría de los números en cuentas de los espermatozoides con mayor calidad, con muchísimo mayor eficiencia y eficacia para ser un hijo. Y tradicionalmente esto se hace de manera fortuita, saliendo de... Y lo voy a decir así, saliendo a lo mejor de un evento que ni siquiera tienes planeado, saliendo de un antro, de una desvelada, de una borrachera. Y ahí es a donde se conciben muchos de estos hijos. Es decir, entonces... En no mejores condiciones. En las no mejores condiciones. Pues en ambos casos. Sí, claro. Ni de salud, ni de tiempo, ni de espacio. Entonces, bueno, la invitación es aquí a que en el varón se haga conciencia de la semilla testicular, llamada de alguna manera, para que entonces esto pueda fertilizar a la mujer y tener la mejor aprobación, si con esto puede ser, de generar con mejor ejercicio, etcétera. Que lleguemos en un futuro a que la normalidad sea la inseminación artificial para garantizar las mejores condiciones. Sí, yo creo que los... De la concepción, digamos. La tecnología tiene su parte y esto, la tecnología... Que el sexo quede como recreativo, ¿no? Sí. Que la tarea del embarazo... Que sin duda, mira... Intervenga la ciencia. Lo que tú estás diciendo es una certeza. O sea, la recreación del sexo es lo habitual. La necesidad de engendrar es ocasional. Y esta tampoco no es planeada en la gran mayoría de los casos. Se planea y se empieza a pensar en esto ante la ausencia de una fertilidad natural. En este caso, en la esterilidad masculina. Porque te puedo decir también que la gran mayoría de los casos, en el 90% per se, la mujer es la que asignas como que ha sido la que no puede tener un hijo. Entonces, ya cuando llega a nosotros a urología, es porque el ginecólogo ha hecho y se ha gastado tiempo, han gastado dinero y le dice a la señora, bueno, señora, es que usted está muy bien. O sea, no tiene ningún problema a su nivel de reproducción. Y ahí es cuando comenzamos a estudiar al varón. O sea, el machismo residual que padece nuestra sociedad y que padecemos todos hace que la primera que sea responsabilizada en una relación infantil de una mujer. En el 100% de los casos, Arnoldo. La gran mayoría, o las pocas ocasiones, lo nombramos al revés, es cuando el varón piensa que uno puede ser el responsable de no tener hijos. Entonces, ahí, en ese tiempo pierdes hasta un par, tres años, para que entonces el varón comience, comience. ¿Y en qué porcentaje se da el caso de que, bueno, no puedo llamarles el responsable, sino que el causante de la infertilidad sea uno u otro género? ¿Se tiene medido? Yo creo que te vas hasta 50-50. 50-50. ¿Tan democrático? ¿Tan democrático es? ¿Equitativo? Porque es cuestión de pareja. El asunto es de que, al final, es cuando se comienza de manera tardía. Pero digo, por razones médicas, ¿dónde está actuando más? Digo, son diferentes los hábitos, las costumbres, las prácticas de hombres y mujeres. Sí, más ahora que los hábitos nocivos son adquiridos por igual. O sea, la mujer comienza a fumar incluso antes que el varón. La cuestión de la naturalización, por ejemplo, de verduras, etcétera, 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 para comer. Bueno, pareciera que ahora los malos hábitos de obesidad, no hacer ejercicio, son iguales. El alcoholismo, todas estas partes que no benefician. La obesidad, que tiene muchísimo que ver la obesidad, para no tener testosteronas, hormonas, en este caso, por ejemplo, estrógenos en la mujer, para tener unas semillas adaptables a la necesidad de tener hijos y engendrar. Entonces, aquí es que estamos viendo una velocidad nuevamente de seres humanos que se están metiendo en problemas que antes no existían, precisamente porque estamos adquiriendo… La ciencia buscándole solución a los problemas y nosotros buscando nuevos problemas a la solución. Sí, nosotros estamos buscando nuevos problemas porque estamos viviendo nuevos hábitos y estamos ofreciendo condiciones inadecuadas para tener un hijo. Entonces, todo esto tiene que ver con los ritmos circadianos hormonales. Entonces, si alguien se desvela muchísimo, por ejemplo, tiene mal dormir, pocas horas de sueño, entonces interrumpe las horas, por ejemplo, de testosterona, que son los picos mayores, a las 3, 2 de la mañana. Entonces, si los jóvenes están teniendo malos hábitos o los hombres después 40, 50 años, que regresan a tener ya un poco más pausados otra familia, ahí eso entonces, cuando nos vemos en la necesidad de intervención para rearreglar nuevamente el sistema hormonal y que estos tengan la nueva posibilidad de ser papás. Muy bien, artificialmente ya. Sí, sí, de alguna manera con una intervención quirúrgica, con una intervención química y o con una intervención de tecnología para un nuevo depósito o una colaboración a la inseminación de una mujer. Muy bien, doctor. Bueno, problema contemporáneo. Tema conceptual y que, bueno, pues cada día se abre la brecha y ahí estamos para los papás y los padres adultos después de los 40, después de los 50 años. Muy bien. Muchísimas gracias por la información. Señor licenciado, ahí estamos. El doctor Gabriel Pérez Corona envió salud con temas siempre interesantes, siempre sugerentes. Vamos a una pausa, continuamos.